Bienvenidos al espectáculo de la mejor cantera del Club Deportivo Trigueros Balompié que hoy puede vivir un día histórico, el día del ascenso de su equipo juvenil. Debe ganar hoy en Valverde del Camino a la Olímpica aquí en el Javier López Guilarte Zarrita y si consigue la victoria habrá logrado el ascenso. La va a cerrar, allá la pone el remate en primera instancia, se sigue peleando por esa pelota y el gol, 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 gol Gol, 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 gol... Gol, 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 gol... Se despliega ya el Triguero en ataque. Otra vez por la banda. Le va a venir ese balón, el remate y el gol. La acción individual, vaya golazo. Gol, 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 gol. Allá va Vidal, le pega la parada del portero. No, el árbitro ni espera, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el partido. Ahí está la fiesta del Triguero. Celebrando el ascenso. El equipo nos ha cogido, se ha tirado un poquito, ha salido con confianza. Y sobre todo el número 12 ha estado aquí toda la afición de Triguero hoy. Estábamos felices de este ascenso, primera vez en la historia del juvenil. Y nada, pues a disfrutar. Somos amigos, no somos compañeros, somos amigos. Entonces, pues, confiamos más en el otro que en nosotros mismos. Es muy fácil jugar con este equipo. El ascenso de juvenil es, para mí, el año de centenario creo que debería haber historia. Y el juvenil es el que la ha hecho.